Muy buenas a todos chicos, espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a realizar un jacuzzi Y después de haber visto estas imágenes, manos a la obra, let's go Estamos enfrente de nuestro cofre donde aquí adentro tenemos los objetos que vamos a utilizar para poder realizar el jacuzzi Así que echemos un vistazo Dispensador, escaleras de cuarzo, ladrillos de cuarzo, botón de piedra pulida, trampilla de abeto, cubeta de agua, polvo de redstone, alfombra cian, estandarte cian, barras de hierro, madera de roble oscuro y faroles Dato curioso chicos, utilizaremos nuestro escenario donde realizamos nuestro tocador barra lava manos Si tú quieres saber cómo hicimos esto, en la parte superior derecha te estoy dejando una etiqueta para que vayas a ver el tutorial Es funcional, sale agua, real eh, sale agüita si presionamos un botón Así que nada, vayan a verlo Lo primero que vamos a hacer es hacer un hueco en medio Vamos a colocar nuestro dispensador, que la boquita quede hacia arriba Venimos aquí y lo colocamos de esta manera Ya que tenemos el dispensador, vamos a ir quitando algunos bloques alrededor Así chicos Ahora utilizaremos nuestros ladrillos de cuarzo Ahora chicos, utilizaremos nuevamente nuestro ladrillo de cuarzo para hacer los bordes Así Ahora chicos, vamos a colocar nuestro botón En este caso yo voy a venir a esta esquina y lo pongo arriba Así Posteriormente me voy a dirigir donde está el dispensador Abro la interfaz y voy a ir colocando la cubeta de agua O con agua Bueno, ustedes me entienden ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es quitar estos bloques de cuarzo Quitamos este de este borde y el del centro también Vamos a ir quitando los del piso Y como puedes ver aquí ya está la tierra Vamos a quitar también unos bloques de tierra, los primeros de aquí Ahora, donde está el botón, ves que hay un bloque También lo quitamos chicos Hacemos esto para poder colocar nuestro redstone Vamos a venir donde está aquí el botón Colocamos uno de redstone Y seguimos la línea así Hasta llegar a donde está el dispensador Ojo, no quitar este bloque chicos No quitarlo por favor Si no, no va a funcionar Nuevamente agarramos nuestros ladrillos de cuarzo Y vamos colocándolo de esta manera Así Ahora vamos a ir colocando nuestras escaleras de cuarzo Voy a poner unas enfrente y unos atrás ¿Ok? Así Y colocamos las otras tres Ahora con las trampillas de abeto Voy a rodear algunos de los bordes Colocaremos este así Venimos del otro lado Y hacemos exactamente lo mismo Ahora yo voy a utilizar algunas alfombrías Para colocarlos en la parte donde están las escaleras Y hacemos esto Así Vengo del otro lado Y hacemos lo mismo Perfecto Así Para continuar con la iluminación Voy a hacer unas lámparas con un toque japonés Por así decirlo Venimos acá Colocamos un barrote de hierro Posteriormente voy a colocar un bloque de madera de roble oscuro Colocaré también el faro en la parte de abajo Y con la ayuda de mis estandartes Voy a rodear el bloque de madera Así Así Repetimos el mismo proceso en el siguiente bloque Y de esta manera queda finalizado nuestro diseño Obviamente vamos a ir al botón para ver cómo sale el agua dentro del jacuzzi Ya estando aquí donde está el botón Voy a darle clic derecho Y como puedes ver Automáticamente sale el agua Y no solo eso También podemos hacer que desaparezca Nuevamente venimos al botón Le hacemos clic derecho Y Justo Desaparece Gente Hasta aquí el video del día de hoy Aquí hemos terminado nuestro jacuzzi La verdad es que me encantó Está muy bonito Y pues nada Obviamente recuerda suscribirte a este canal Darle a like Compartirlo con tus amigos Y nos estaremos viendo En el próximo video Cuídate mucho Bye